El pasado 25 de diciembre fue registrado un ataque armado al interior de una conocida plaza comercial de Cuernavaca. Alrededor de las 22 horas, un hombre fue privado de la vida al interior de una plaza ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón. Este hecho ocurrió mientras decenas de personas disfrutaban de las actividades navideñas del lugar y tuvieron que resguardarse en los comercios cercanos tras escuchar las detonaciones. Sí, estábamos esperando como siete, ocho. ¿En qué área fue el plaza? En donde está, este… ¿Venta de comida al colo? Sí, por ahí. ¿Qué hizo cuando? Pues corrimos, corrimos. ¿Dónde se repetió? En donde está el boliche. Tras el ataque, los accesos hacia la plaza como el de Boulevard Cuauhnáhuat y Calle Jacarandas fueron bloqueados. La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano detuvo a un hombre de nombre Edgar Ovet N., identificado por testigos, como presunto responsable del ataque. La titular Alicia Vázquez Luna llamó a la ciudadanía a compartir con las autoridades videos o información sobre el caso para continuar con las investigaciones. Es importante decirles que solicitamos el apoyo, entiendo que así va a ser, del apoderado legal de la plaza comercial de Foro, a efecto de que le brinde la oportunidad a la Fiscalía de obtener las videograbaciones, para saber si hay otros implicados en este homicidio y también saber qué personas se encontraban con el masculino.